Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Estamos muy pendientes de los movimientos de las divisas, especialmente porque hemos visto al euro alcanzar los máximos de un año frente al dólar. Vamos a hablar de todo eso, de cuáles son las previsiones en este mercado. Y lo hacemos con Manuel Ortiz Zolave, jefe de análisis para España de Monex Europe. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, pues si le parece, vamos a hablar primero de todo el Brexit, luego dejamos el euro para después. Pero bueno, estamos pendientes este verano de las negociaciones en torno a la separación del Reino Unido del resto de Europa. Atención especial a la Libra, ¿qué espera de esta divisa para los próximos meses? Bueno, el problema de la Libra ahora mismo es, después de las elecciones, del resultado de las elecciones, nos adentramos en un periodo de mucha más incertidumbre de la que inicialmente esperábamos. Obviamente esto no va a ser bueno para la Libra. Además, tenemos bastante divergencia de opiniones dentro del Banco de Inglaterra. Y ya vimos en la última reunión como la votación de tipos de interés se dividía en 5 a 3. Y ayer Mark Carney incluso daba el brazo a torcer indicando que podría haber un aumento de tipos de interés antes de lo que se esperaba. Entonces, obviamente, no parece que haya una clara tendencia dentro de la Libra. Hay mucha incertidumbre. Las negociaciones del Brexit ahora mismo añaden el problema de tener que negociar con el partido de Jeremy Corbyn, de UP. Entonces, parece que esa tendencia de consolidación que parecía comenzar a principios de año, por la cual veíamos como la Libra se apreciaba, ahora mismo se enfrenta a un número de retos, de problemas. Y comenzamos a pensar que la Libra va a atravesar unos momentos más delicados. ¿Cuál sería la mejor solución en torno a las negociaciones del Brexit para que la Libra no se desplomara? La mejor solución, sin duda alguna, sería un Brexit más blando de lo que se venía esperando anteriormente. El problema quizás sea que si se tuercen o si las cosas se van más hacia un Brexit blando, ¿de qué manera se van? Obviamente, el partido de Jeremy Corbyn le dio mucha importancia al no salir de la Unión Europea. Creemos que es un escenario poco probable el que al final no salga, el Reunido no salga. Pero yo creo que lo que más fuerza le daría a la Libra, lo que más estabilidad le daría, sería un mensaje de consolidación en general. O sea, que el Reino Unido trabaja o opera como una unidad de cara a la Unión Europea y que no empieza a haber problemas, indecisiones, este tipo de yo quiero esto, pero yo quiero esto. No, sino que comienza a haber un sentimiento, un mensaje de unidad. Aquí en Europa tenemos al euro en máximos de 12 meses o de un año frente al dólar. Tenemos dos políticas diferentes. Estados Unidos pensando en subir tipos. En Europa aquí Mario Draghi ni siquiera se lo está planteando todavía. ¿Qué espera para este par de divisas en los próximos meses? Bueno, yo soy alcista en euro dólar. Llevamos ya varios meses considerando que euro está infravalorado en términos fundamentales. Principalmente los factores que lastraban al euro eran principalmente cuatro. Lease las elecciones en Francia, el problema de Marine Le Pen versus Emmanuel Macron, las elecciones en Alemania desde septiembre, la crisis de deuda griega, la crisis bancaria italiana. Entonces, de estos cuatro factores, obviamente Macron ha ganado. Le ha dado mucho impulso al euro por su mensaje europeísta y de alianza con Angela Merkel. Merkel también parece que en los sondeos está ganando mucha fuerza. Ha ganado varias elecciones regionales en territorios tradicionalmente del Partido Laborista. Y además tenemos la crisis de deuda griega que prácticamente se desvanece cuando Grecia registra un superávit fiscal de un 3,9% prácticamente arrasando con los objetivos que habían impuesto los acreedores de Grecia. Entonces queda la crisis de la banca italiana, que aunque es verdad que es el elefante en la habitación, podría ser solucionado o solventado más fácilmente gracias a la solución de los otros tres factores. Entonces, de aquí en adelante, un factor que ya se comienza a ver en las reuniones de política monetaria del Banco Centro Europeo es precisamente cómo se empiezan a eliminar estas frases de precaución de que el Banco Centro Europeo sigue estando completamente preparado para activar el botón de expansión cuantitativa o reducir tipos de interés aún más. Entonces sí que parece que empieza a haber un pivote o un punto de inflexión hacia un cambio de política monetaria, por lo que la desaparición paulatina de esta divergencia de política monetaria podría darle al cruce de euro-dólar. Sí, además, como me ha comentado, todos estos factores de incertidumbre se han despejado en cierto modo. En todos los informes que estudios realizan hablan también del dólar canadiense, qué es lo que puede pasar en esta divisa y cuáles serían los factores que más influyen a la hora de ver subidas o no en esta moneda. El factor que más influye o que más ha influido al dólar canadiense históricamente ha sido el petróleo, por la importancia que tiene la materia prima en la economía canadiense, de cara al futuro sí que se comienza a apreciar una caída en la correlación de los movimientos del dólar canadiense con los del petróleo, gracias o debido a cierto optimismo proveniente del Banco de Canadá, ya sea Caroline Wilkins o Stephen Polos, los dos, han dado unas reseñas bastante significativas de una mejora sustancial de la economía canadiense y cómo se espera, o cómo, de hecho, Polos dijo ayer, que los recortes de tipos de interés han hecho su trabajo. Como ya dando pie a, bueno, de aquí en adelante, es bastante poco probable que tengamos que volver a repetir estos movimientos y, por lo tanto, el dólar canadiense se despega del petróleo y comienza a tomar la senda alcista al mismo tiempo que el dólar está siendo un poco el pushing ball de las divisas del G10, ahora que hoy la libra llegó a 1.30 esta mañana, el euro dólar máximo es de un año, entonces parece que el gran perdedor es el dólar, mientras que el dólar canadiense, pues, continúa la senda alcista. Si de cara al verano quisiéramos hacer algún tipo de operación en el mercado de divisas, ¿cuáles serían las grandes recomendaciones? Pues yo ahora mismo tengo una divisa en mente que es la corona sueca. La corona sueca, fundamentalmente, está claramente infravalorada, en mi opinión. El banco central sueco, el Riksbank, está claramente forzando, quizás, demasiado la maquinaria para evitar una apreciación excesiva de la corona sueca por la relación que tiene o la importancia que el euro tiene para la economía sueca. Ellos no quieren que la corona sueca se distancie, o sea, que se aprecie considerablemente frente al euro porque tendría unos efectos contraproducentes en la inflación sueca. Y, bueno, recientemente lanzaron un pequeño, poco significativo programa de expansión cuantitativa en Suecia que, bueno, yo creo que más que una señal de peligro o de precaución en la economía sueca es más intentar aguantar que la corona no se aprecie demasiado. Sin embargo, los modelos de diferenciales de tipos de interés claramente señalan que hay una infravaloración de la corona sueca. Y, bueno, jugando un poco con análisis de sensitividad, se ve que, bueno, que en el peor de los casos la corona sueca todavía tendría que apreciarse frente al euro. Pues esperemos que sea así. De hecho, le traeremos próximamente también para ver si se ha verificado este movimiento que nos ha indicado. Manuel Ortiz, hola vez jefe de análisis para España de Monex Europe. Un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Un placer en mí. Y usted, recuerden, estrategiasinversion.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas expertos. Gracias.